Oye, este fin de semana fue los premios CFM, que significa Comité Fotográfico Mexicano. No consejo, comité. Básicamente es un evento que se hace cada fin de semana, cada fin de semana, cada año. La semana que entra vamos a ir a los premios. No tiene nada especial este evento, no todo lo contrario. Se hace una vez cada año y mucha gente a lo mejor no conoce de estos premios. Y básicamente tú, durante el año, se hace una convocatoria donde tú mandas tu trabajo fotográfico y puedes salir seleccionado para exponer tu fotografía. Los últimos dos años fue en el Museo Sumaya, en México. Y de ahí entra en un concurso donde el ganador después se va a la Copa Mundial Fotográfica. Yo no sabía que existía una Copa Mundial de Foto. Sí existe. Y los fotógrafos van y compiten entre países y la neta... Y perdemos en penales. Y perdemos en penales. Fíjate que nos ha ido bien a México. Bueno, según lo que me ha explicado Marianne Bliss Blake, que es la que organiza, es la presidenta del comité. A México siempre le va bastante bien en los premios. Siempre andamos entre los primeros tres lugares. Entonces, siempre nos regresamos con medalla, hasta ahorita, que eso es lo bueno. Y quiero hablar del tema porque se me hace bastante interesante que, al ser en mi segundo año, siempre a mí me invitan para hacer el video oficial del lugar. Siempre dos veces. Siempre dos veces. Siempre dos veces, sí. Entonces, la neta... Esa me aplicaste cuando te dije... Sí, te la aplicé, hijo de la chingada. Por eso me acordé y dije, me la volvió el hijo de la... Bueno. Total, estos premios lo que se me hace bastante interesante es que te abre un poquito más el panorama. Porque normalmente cuando tú que estás en la publicidad, yo que estoy en la parte de la... Bodas. De la social, en las bodas. Voy a parar esto para que no me estén chingando la madre. En las bodas. Como que normalmente es el único tipo de contenido que consumes. Y me gusta mucho que ir a esos eventos donde hay muchas categorías. Es entre social, publicidad, arquitectura, ilustración y landscape. ¿Cómo se dice? Paisaje. Paisaje. Entonces, te abre como que, hey, hay más gente que se dedica a esto aparte de lo tuyo, ¿no? Y la neta, te digo que me sorprendió bastante el talento de muchas otras áreas que no son la nuestra. En lo particular, creo que en las bodas están buenas las fotografías. Pero yo siento que hay mucho más talento que no se ha dado una. O que no está mandando su trabajo, o que falta que se entere de que exista este tipo de eventos, ¿no? Y sobre todo el trabajo que vi de la parte de ilustración y de arquitectura y de naturaleza está bastante chingón. Unas fotografías con unas composiciones muy bonitas. Y casualmente, hasta me acuerdo de las fotos y el ganador de este año fue el mismo güey del año pasado. Entonces, eso quiere decir dos cosas. O hay muy poca raza que está mandando su trabajo, que no creo, porque según esto, yo me acuerdo que en los stats dijo Mariana que sí están enviando bastante trabajo. Pero quiere decir también que es algo donde tiene mucha área donde crecer, ¿no? Y mucha área donde más gente se puede sumar a enviar sus fotografías. Yo siento que hay mucha gente con mucho talento que no conoce este tipo de eventos y que no está mandando su trabajo, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad para que la gente que no conoce, métanse, hablen con el comité y chequenlo. Bueno, la neta, Mariana es una persona que sí, algo, mucha gente puede decir que, oye, pues es que nada más los amigos de Mariana ganan o la gente en relación del comité son los únicos que están ahí siempre. Y son válidos, aunque ellos se hacen un hincapié de que no, no es cierto. O sea, ni siquiera el comité hace la parte del juzgado de las fotos. Ellos contratan a unos jueces externos para hacer el juzgado de esas fotografías. A mí me consta que hubo gente, al ser mi segundo año, siempre que voy, había gente diferente y ganó gente que no conocía, o sea, gente diferente. Pero, politics aside, se me hace bien chingón que alguien, güey, como Mariana, y eso se lo he aplaudido y se lo he dicho, qué chingón que ella dedique el tiempo y sea business, no sea business, eso cada quien, yo no me quiero meter en eso. Lo único que quiero decir es, se me hace muy chingón que ella reúna a todos los fotógrafos de diferentes disciplinas, si lo quieras llamar, o de diferentes áreas, en un solo lugar, a que se conozcan, a que convivan, que convivan con marcas, que eso se me hace bien chingón también. Sí, conoces a las personas que están encargadas de las marcas. Exacto. Pero bueno, la parte, como dices, de Mariana, que se encarga de hacer eso, y también la parte de nosotros como fotógrafos o videógrafos, o los que estén, pues que te animes a ir, ¿verdad? Claro. De nada sirve que alguien organice todo si no vas. Exacto. Entonces, si no vas tú, pues ya es tu bronca, ¿verdad? O sea, es como todas las convenciones del WPPI, el Foto Plus, todos los que hay. Pues si no vas, pues... Pero, por ejemplo, aparte de esto, ¿qué más hay en México de este tipo? ¿Conoces otro...? Esta semana que está corriendo está el Masterclass. Masterclass, sí. Que también es algo... ¿Qué fueron ahí también? Y ahí, a diferencia de esto, pues hay exposición con marcas, hay conferencias, hay talleres, y aparte hay concurso. Entonces, pues está un poco más completo toda la dinámica. Bueno, es que aquí es más como aprendizaje, esto es más social. Sí, o sea, no, digo, está más completa la dinámica en cuanto el concurso es interno de ellos, acá tiene un significado que vas a... De hecho, creo que hasta a Drede lo hacen seguido, para que sean los premios, vayas a los premios, y después te pasas, te quedas ahí al Masterclass. Y la persona ahí encargada de Masterclass lo conocí, la neta no... Sí, yo también lo conozco. No tenía la oportunidad de haberlo conocido, y lo saludé ahí en los premios, y platiqué un rato con él. Y te digo, se me hace muy chido eso, fuera de las políticas, fuera de los concursos, fuera de que desea lo que sea, se me hace muy padre que alguien esté encargado de reunir a todas las personas en este lugar, y que se conozcan, y que aprendas también como que para abrir tu cabecita a decir, güey, no nada más es lo mío y se acabó, sino hay otras áreas donde... Puedes buscar inspiración de otras áreas, ¿no? Eso se me hace súper valioso. No, y aparte, tú puedes ir a... Como dices ahorita, si es negocio o no es negocio, pues, a fin de cuentas, es un trabajazo hacer eso, ¿no? Entonces, pues... Sí, la neta, yo los vi, y sí es una chinga todo, porque hacen streaming, hacen todo, y es una frega organizar un evento en el Museo Sumaya. Y todo el año están haciendo eventos y entrevistas y demás. Entonces, yo creo que, pues, se me hace una buena iniciativa, un buen trabajo de todo el comité. Y la neta, si la gente no conoce, que se sume, que vaya. Chéquenlo, chéquenlo ustedes. O sea, si no van y no quieren participar por X o Y razón, de perdido para que conozcan, ¿no? Entren, conozcan un poquito sobre el comité, lo que ofrecen. Y también tienen ellos, o sea, a mí me consta que apoyen mucho a la gente que aporta su trabajo para andarlos promocionando, para que ganen y se los lleven al Mundial, ¿no? Que al final lo que quiere el comité es traerse a esa copa. Sí, pues digo, a fin de cuentas, pones el nombre de México en alto, ¿no? Así es. Entonces, pues, algo está padre. Caroga, ¿tú qué hiciste el fin de semana? Yo el fin de semana, bueno, la semana pasada tuve un viaje del terror, como esas producciones masacre, masacre tours también. Y, pues, ya súper desvelado, viajando en carretera, y el viernes me tomé un relax y fui a ver la película del Joker. Ok. Muy buena iluminación, una paleta de color excelente. No, ¿sabes qué? La verdad sí me gustó la película, está padre, le doy su like. Like de oro, así, como los que da Lalo. Se me hizo una buena película, como muchas que hay. A mí, la verdad, me gusta el universo de superhéroes y ese tipo de cosas. Y me gustó, la verdad, sí se me hizo una película como a mí me gustan, así como oscuronas ese significado. Pero creo que, más que todo, la crítica, porque estaba el meme de en Estados Unidos, fui a ver el Joker, en Brasil fui a ver el Joker, en España fui a ver el Bromas. Eso fue lo que más me dio risa. Y en México fue de que excelente paleta de color y todo. Pero yo siempre que hago una sesión fotográfica o hago alguna sesión, trato de hacer una paleta de color. Entonces, más que el tema de crítica a la crítica que están haciendo, de todos los expertos de la Academia Mexicana. ¿Sabes qué? Creo que es una oportunidad para que mucha gente abra los ojos. Todas las películas manejan paletas de color. Solamente iluminación, matemática. Soundtrack, todo. Muchos directores están en referencias a otras películas, se inspiran. Y creo que es una buena oportunidad para que la gente se empiece como a clavar en eso de… En esos detalles. En esos detalles. O sea, no nomás que empiece… Porque yo siento que alguien dijo, no, es que la paleta del color del Joker es exasenante. Y alguien dijo, ay, qué estás mamando. Claro, güey. Y no, no, no. Y entonces mucha gente se agarró a decir de ahí de… No, es que sí, la paleta de color, güey, tiene color. Pues todas tienen, güey. O sea, este… Entonces, cada película, pues el color les da una definición a las imágenes, el sentimiento que tiene y todo eso. Entonces, se me hizo como una buena oportunidad para que la gente empezara a fijarse en eso en sus fotografías. Siempre les digo, hay una aplicación, los que tienen pagado el paquete de Adobe, está el Adobe Capture, que es una aplicación y con esa se pueden hacer paletas de colores. Ya sea agarrar una foto y de ahí sacas una referencia y las armas y puedes ir modificando los colores y demás. Hay una cuenta de Instagram que se llama Cinema Color Palette o Palette Cinema Color. No me acuerdo cómo va la… Y vienen todas las paletas de color desde las de Charlie Chaplin, ¿verdad? Sí, está blanco y los blancos y negros, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es una buena oportunidad para que la gente empiece a fijarse en eso. Si realmente les emocionó la paleta de color y la iluminación y todos somos el Joker y la sociedad está en lo que quieras, creo que es un momento para que empecemos a… A fijarse en la parte técnica. A fijarse en la parte técnica. Fíjate que la película yo tuve oportunidad de verla hace dos semanas y a mí sí me gustó mucho, güey. A mí también. A mí me gustó mucho y mi problema siempre es que no sé si me gusta por la parte técnica o si me está gustando por lo que estoy viendo. Ya después como de masticarla tantito, no me gustó que se me hace una película muy blanco y negro, como que los ricos son mamones, los pobres son buenos y ese tipo de cosas. Spoilers. Pero ni el caso con meter el evento que ya la gente que ya la vio ya sabe a qué me refiero, al final que se me hace como que nomás por cuestión de pegar… Cuando mato a un animal. Ese tipo de cosas como que ni el caso, ¿no? Fuera de eso, la película se me hizo una película interesante, se me hizo una película lenta, pero que… Yo creo que me clavé tanto con la actuación de este güey que te emboba, güey, verlo actuar, ¿no? Y sí, la paleta de colores y todo eso se me hace bien chido. Y yo creo que eso es algo de lo que yo me fijo mucho al momento de mi trabajo. Por ejemplo, la gente siempre piensa como en el color… Uno debe siempre pensar en el color que le quieres dar a tu imagen para transmitir un sentimiento, para transmitir una idea, ¿no? Y sobre todo en el cine, la gente que se dedica al video, la razón por la que es teal y orange, hay una razón. O sea, son colores contrastantes. Hay una razón técnica de por qué casi todas las películas van en teal y en orange. Y en foto la gente puede aplicar también esos conceptos cinematográficos. Porque la gente puede decir, en foto no ocupo una paleta de color. Entonces, visten a las morras con un vestido rosa, con zapatos naranjas, aunque cosas combinen, no hay una coherencia de color. Hay todo un teorema del color, de qué colores combinar con qué y cómo hacerle para que se vea visualmente agradable. De hecho, mucha gente se sorprende cuando yo les digo que en mis fotografías lo primero que pienso es qué color quiero al final. Como que la mayoría de la gente lo que hace es… Toma una foto o pienso una foto, a ver con qué ropa llega la modelo o a ver qué… Digo, obviamente estoy hablando a nivel más tierra, en las megaproducciones y todo está muy bien pensado. O pareciera que todo está muy bien pensado. Pero lo que yo pienso es qué idea tengo, qué color quiero, qué vestuario quiero y todo, hasta cómo la voy a terminar la foto. Y mucha gente va en el proceso de que pues toma esta boda, a ver, o ya tengo mis presets ahí del lightroom o lo que sea, a ver qué le doy, a ver qué hago. Y empiezas a averiguar. Yo trato desde la ropa hasta el color final lo pienso. Puede que en el camino, digo, ¿sabes qué? Pues yo pensé que quería algo más rojizo, pero me gusta más naranja o… Que puedes variar un poco, ¿verdad? Pero sí la pienso desde un inicio. Y una decisión mala te puede arruinar la foto. Por ejemplo, imagínate que tienes tu modelo y estás anunciando una marca de vestidos. Vamos a hablar que estás haciendo un photoshoot de vestidos, ¿no? Y tienes la ventaja de estar en un estudio como este y tienes el vestido, todo lo macheas bien bonito, los colores y todo, y luego le pones un lipstick a la modelo así brillante que ni el caso a lo mejor quede con la demás paleta, ¿no? Y ahí es donde te puede arruinar todo porque tu ojo lo primero que vas a hacer es irse al pinche lipstick. No, no, te lo voy a poner mucho más fácil. A mí siempre me preguntan, ¿es que cuando hacemos social qué? Le digo, pues puedes decirle a los novios, ¿sabes qué? Pues llévate estos colores, o sea, bajo esta base de colores. Porque luego pasa que la novia va súper arreglada con un vestido bien lindo y llega el vato con una camisa de tigre. Sí, exactamente. O peor de rayadas, ah, te creo. Y siempre se basan como, a ver, ¿dónde está el sol? Y nada más se fijan en la iluminación y no tanto en, a ver, mi setting, ¿qué colores tengo? Que, oye, si estoy en el zacate, si estoy en una pared de ladrillo roja, con lo que traiga puesto la chava. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas cosas, no es nada más como que la locación y tantán. Hay que fijarse en la ropa, combinado con el maquillaje, con el lipstick, con los zapatos, el novio también. Desde la hora del día, o sea, porque mucha gente es, ay, los novios llegaron cuatro horas tarde, bueno, pues ya es otra cosa. O sea, la gente está pensando en hacer una foto y está bien que lo pueda resolver, pero cuando tienes una idea clara de lo que quieres, respetas tu idea y vas haciendo algo como más completo. En forma. Más en forma, más completo. Claro, totalmente. Y los presets, por más presets que tengas, podrás tener los presets más chingones del mundo, güey. No te van a salvar de tener una pared roja con sacate verde, con un vestido azul. Sí, yo, por ejemplo, yo un día quería hacer unas fotos, a mí me encanta hacer fotos al mediodía, así con la luz de arriba, güey. Un chema soquista, güey. Y le digo a la modelo, las fotos tienen que ser de 12 a 2. Si llegas tarde y demás, no vamos a hacer las fotos. Porque no me sirve otra hora del día, porque tengo pensado todo mi maquillaje, vestuario, todo a esa hora del día. Locación, inclusive. Pero es que esas son cosas que tú como publicista, editorialista, como se diga. Como fotógrafo. Como fotógrafo, pero dedicado a la parte editorial, te fijas más. Nosotros los sociales no tendemos a hacer eso, porque como vamos sobre la marcha durante el día, como dices, güey, lo que alcanza, aquí está chido, vámonos. Y no quiere decir que esté bien. Quiero decir todo lo contrario, que deberíamos de tomar también en cuenta, a ver, ¿qué trae puesto? Oye, pues esto resalta chido. Y tener una idea básica de cómo funciona el color. Yo en una web lo entiendo, pues ahí sí va sobre la marcha. Pero, por ejemplo, si vas a planear la sesión formal, digo, la sesión informal, o un 15 años, que generalmente es antes del evento. O un retrato normal. Yo veo muchas fotos que dices, oye, tiene toda la técnica y todo, pero le faltó un poco de planeación a la foto. Que bueno, eso con un poco de práctica se obtiene y ya no es tanto problema. El chiste es que se empiezan a fijar, ¿no? Exacto. Entonces, digo, algo de lo que me gustó de, o sea, de todo este tipo de, pues de este mame que traen del Joker, que la verdad sí mucha gente hasta me daba risa las, como lo explicaba. Y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Todos tenemos un crítico adentro. Todos tenemos. Yo por eso nunca opino nada, porque este, luego acabo viviéndome. Pero este, entonces al final de todo, creo que lo positivo de esto que podemos rescatar es que la gente realmente, pues empiece a fijar en ese tipo de cosas. Entonces, digo, a mí hubo muchas cosas en la película que me gustaron, muchas referencias que me llamaron la atención. Voy a hacer un pequeño spoiler. Él se presenta en un club. ¿Te acuerdas del club? Sí, claro, claro. ¿Te acuerdas cómo se llama el club? No es jajá, jajá, es donde trabajaba. No, no me acuerdo. Es el club Pogos. Ajá. Y a mí automáticamente me vino a la mente el asesino serial, que era un payaso que se llamaba Pogo, que de ahí se basaron para seritos. Entonces digo, son cosas que yo conozco, porque a mí sí me gustan los cómics. Las novelas. Ajá. Y me gustan ese tipo de asesinatos. Sí, todos los asesinos. Creepy. No, digo, veo muchos documentales de esos, vean muchos documentales de HBO, y venía ese de... Sí, el de Pogos es muy famoso, claro. Entonces a mí luego Pogos, pues dije, como que luego luego lo ilé ahí, ¿verdad? Pero pues bueno, esperemos que esto... Sirva de aprendizaje para toda la gente y que al final del día se tomen el tiempo de, al momento de crearse una foto, no busquen solamente la composición, no busquen solamente la luz, no busquen solamente la pose. Fíjense en el color y tomen en cuenta el color para hacer sus cuadros y una foto social bien combinadita en cuestión de una paleta de color que sea agradable, la foto podrá no estar muy buena, pero resalta un chingo. O sea, tiene coherencia, se ve como... Te van a decir, parece un frame de una película. Es más, algo súper importante, que a la mayoría de las fotos les den la misma paleta de color. Porque luego a mí me pasa que empiezo a ver fotos de... Bueno, ya no me meto tanto, pero antes me metí a ver así vlogs de fotógrafos de boda y decías una foto verde con un... Como que decía, tengo 27 presets, voy a darle un preset a cada... Entonces todo era diferente. Claro, no había coherencia. Y visualmente, digo yo, no sé cómo las entregan, me imagino que hacen un álbum. Como que... Todo disparejo, ¿verdad? Es que es bien difícil, por ejemplo. Y este es un tema que yo creo que podemos aquí tardarnos horas, pero en cuestión social es bien difícil y yo les lo expliqué a una buena amiga, Carlita Posadas, se lo expliqué que la manera en la que yo utilizo color en mi película es de dos sopas. Cuando es al aire libre que trabajo en jardines y todo y que hay mucho color, dejo que el color... Fluya. Fluya. No hay bronca porque estás en el día, son jardines, tienes azul, verdes, tienes toda la gama de colores. Perfecto. Cuando son salón y que es un evento de noche, por así decirlo, un evento muy formal en bodas más tradicionales, clásicas, perdón, tienes un problema que a mí me da cada vez que hago una ceremonia, por ejemplo, en una iglesia, es que viene la novia y tienes el cuadro, imagínate que viene la novia entrando al altar, entrando a la iglesia y de tu lado derecho tienes una señora en vestido morado, luego un azul, luego uno gris, luego uno verde, luego uno rojo y del otro lado tienes una en negro y la otra en dorado y la otra en morado y hay un cochinero, güey, y la iglesia cálida. Entonces dices, güey, no hay poder humano aquí para poder controlar esta paleta de colores y que se vea y es... Cuando logras dominar esa parte, haces que la pelíscula se vea película, no un video de boda. Entonces yo lo que hago en lo personal y es un tip para la gente que quiere hacerlo, es mato un poquito todos esos tonos. Entonces me voy directamente en Final Cut a la parte donde puedo yo jugar con la saturación de ciertos colores. Todos los morados a la verga, vámonos, pum. Todos los verdes a la verga, vámonos. Todos los rojos, todos los colores que te van a resaltar así un chingo, todos los... No los hago gris, pero les bajo bien cabrón el vibrance y la saturación y que se ve un poquito más uniforme. Entonces ya que se ve plana la imagen, ya que lo tengo... Eso se le llama color correcting, que eso es bien importante. Son dos stages diferentes al momento de trabajar el color y lo he mencionado en algunas pláticas del proceso en el video. Una tienes que hacer la corrección de color y luego haces el color grading. El color grading es lo que te le va a dar el sentimiento, el artisteada, el color, cómo lo quieres dejar. El color correcting es vamos a matar esos tonos que me están sacando de mi escena del lugar y luego ya colores. Entonces eso es lo que yo hago. Todos esos vestidos que ves de repente colores, digo morados, color así, uva, cosas que nada que ver. Sí, no. Los termino matando y luego ya pinto encima de eso. Y el resultado es algo mucho más uniforme. Dicen, güey, ¿cómo película? Pues sí, es porque le quita a la señora el vestido que parece que se ve como Barney, güey, ¿sí me explico? Entonces sobre todo que la novia viene de blanco, se ve preciosa así y luego tienes un vestido morado acá al frente. A menos que hagas algo adrede, pero eso podría ser en foto, no en video. En video, todas esas cosas yo las mato porque me distraen mucho, güey. Sí, no. Entonces, para la gente... ¿Qué ibas a decir? Vas a poner a hacer el morado y todo lo demás blanco y negro. Schindler. Schindler list. Y bienvenidos a Tanta Cosa y No Me Alcanza, el podcast sobre tecnología, fotografía y otras cosas que nos gustaría comprar y a lo mejor no nos alcanzan. Yo soy Lalo Vargas y en frente de mí, al lado de mí, está... ¿Ahora cómo te voy a decir, güey? Te dije el Speedlight del amor la vez pasada, güey. Ahora va a ser el Speedlight del norte, todavía no sé. El Príncipe de la Laguna. El Príncipe de la Laguna, Carlos Rodríguez Caroga. ¿Cómo están? Y en este episodio vamos a estar hablando sobre los errores o problemas en el jale, que es uno de los temas que nos dejaron en el episodio pasado. La nueva Nikon Z50 y 58 y el lente 58 milímetros F0.95, además de los OVNI lenses, ¿ok? Además vamos a estar escuchando todos sus Void Notes al finalizar este programa, que así como todas las personas que nos escribieron, puede dejarnos ustedes al 811-475-4888, ¿ok? Antes de pasar a los Main Topics, nada más queremos hacerles un pequeño aviso sobre lo que estuvimos hablando de Catalina. Sí, pues bueno, ya vieron que la semana pasada salió el Catalina, que es el nuevo sistema operativo, que no dejo hacer los beta en mi Mac Pro. Pero la gente que tiene, pues obviamente trabaja con Adobe, Photoshop y Lightroom y Capture One, muchas de las herramientas todavía que usamos, las recomendaciones que no hagan el update porque está teniendo conflictos, aunque son, como te dije, son muchos de los, Premiere y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Toda la plataforma de Adobe, como tienen, aunque son 64 bits, pero tienen medio... Los fundamentos y la arquitectura. De 32, están teniendo conflictos, se crashea, no abre, no sé de Premiere, pero... Yo estaba escuchando que gente de Lightroom ha estado incluso, o sea, ya ves que todas se quedan como en la nube. Ajá. Si entras desde, en Catalina, o sea, no todos, pero cierta gente entrando en Catalina a tu Lightroom, muchas fotos que tenías ya guardadas en la nube como que se van borrando. Se pierden, sí. Se pierden. Entonces, aguas. La recomendación ahorita es que no hagan un update. Si ya lo hicieron, pues, ¿hay manera de que te vayas para atrás? I don't know about... No sé, creo que en Catalina ya no se puede. ¿No? Antes sí se podía. Creo que en Catalina eso no es posible. No, porque digo, los sistemas operativos normalmente te puedes ir para atrás y... Sí, normalmente, pero se me hace que en Catalina es el primero que creo que no se puede. No se va a poder. Pues investiguenle. Sí. Digo yo porque todas las veces Apple se podía, pero bueno, nomás este, como recomendación para que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Para que no... no vaya a haber broncas. Sí, no, no vale la pena por tener un nuevo wallpaper. o poder hacerlo del sidecar y perder su trabajo. Entonces, nada más, águale ahí. ¿Ok? Caroga, hay un nuevo Nikon. Platícanos. ¿Qué demonios? Pues bueno, mira, esta bella marca... ¡Qué amo y qué adoro! ¡Qué amo y qué adoro! Acaba de sacar su mirrorless DX. Ya saben, los que saben Nikon hay una versión FX y una DX. La FX es... Yo siempre me he preguntado ¿qué chingados es esa diferencia? ¿Me puedes explicar a mí? FX es full frame. Ah. Son para... Los lentes son para full frame y DX es el sensor APS-C. Ok. APS-C. Que es el sensor recortado como le conoce. Crop sensor. Ajá. Entonces, pues... Voy a prender uno. Es la diferencia de Nikon para... para eso, para el tipo de diferenciar sus lentes. Ok. Nikon tiene otra... La serie D, la serie G, la serie S, que son los nuevos a través de la mirrorless. Y... Bueno, aparte de que Nikon lanzó su nueva cámara mirrorless DX, sacó un nuevo lente, sacó un... El tan esperado, no es grip, pero es un battery pack para la Z6 y Z7. Pero la Z50, me gustó la camarita porque es muy compacta. La están vendiendo como... Todavía no sale... Ya la anunciaron, pero sale hasta noviembre. Precios, todavía no. Creo que van a dar... No, todavía no, según yo, pero van a dar alrededor de 800, 900 dólares. O sea, bastante económica, bastante completa. Algo que a mí me ha gustado de Nikon, digo no porque sea Nikon, pero algo que me ha gustado de Nikon a través de los años, es que aunque los lentes, hay lentes económicos, la serie Nikkor son muy buenos y los equipos pequeños que tiene o las cámaras como Amateurs o Entry Level y así, son cámaras muy bien hechas. Y esta cámara lo que me gustó es que está pensado como en toda la gente que crea, tipo youtubers o... Cristianos, católicos. Claro, mormones. Toda la gente que cree en algo. A mí me encanta porque a veces vienen aquí, perdón, los que sean testigos de Jehová, pero vienen aquí al estudio, vienen a evangelizar. A veces dicen es que nos vamos a salvar 120 y tantos mil. Y dije, bueno, ya los juntaron porque somos un chorro, ¿verdad? Y la otra es que siempre los invito a echarse una cerveza o algo y siempre, no, gracias, y se van. Pero bueno, es para como creadores de contenido. Como que... Sí, sí, sí. Entonces, es un formato muy pequeño, la pantalla se voltea y la puedes... Usar para bloguear. Ajá, la puedes poner boca abajo o para enfrente, o sea, tú lo estás viendo, es muy compacta, los lentes que sacaron son muy compactos, de hecho sacaron el 16-50, creo que es, y es un lente muy pequeñito, como este tamaño obviamente sale, pero es muy... ¿Los que llaman pancakes? ¿O no es pancake? No es pancake porque es un lente zoom. Ok. La verdad, no me fijé si lo catalogaron como pancake, pero es un lente muy pequeño, muy compacto y la verdad salieron bastante bien, es una cámara de 20 megapíxeles, graba 4K a 30 cuadros, trae hasta ISO 100 hasta como 50 mil nativo, toma 11 cuadros por segundo, entonces digo, es una cámara que está la verdad bastante completita, bastante bien hecha, a mí la verdad ya me gustó para mis viajes, yo me había, mucha gente se sorprende cuando ¿y qué cámara te llevas cuando viajas? Digo, tengo una Coolpix A de 16 megapíxeles con un lente 28 milímetros 2.8 y es todo lo que llevo a los viajes y ¿cómo? bonito más, es como llevarme mi celular pero la diferencia con mi celular es que este lente es un lente, un sensor de X, es un sensor APS-C entonces el tamaño de ese sensor cambia completamente y es una camarita del tamaño en un celular y soy feliz con esa cámara, me fui a Disney nomás con esa cámara, me fui de viaje a Chicago, me fui a Canadá digo a Canadá con esa sola no puede estar la colgada, no te molesta, no está tan pesada y generalmente pues voy con un backpack donde traigo los caguas porque llevo a mis hijas y todo eso y se me hace bien, entonces esta cámara es de un buen tamaño muy pequeño, un tamaño muy pequeñita y pues la verdad creo que va a ser una buena cámara para mucha gente, ¿verdad? además yo estuve leyendo por ahí que también va a ser una cámara que está enfocada está pensada como dijiste tú en content creators y para gente que bloguea, gente que está youtubera que quiere empezar a subir contenido tal vez a IGTV o a Instagram o a Stories ese tipo de cosas para la gente que quiere hacer video viene hasta 4K 30 cuadros por segundo lo cual está bastante padre que en una cámara de 800, 900 dólares si en eso está más o menos pero debe andar más o menos por esos rubros puedes hacer tipo video en 4K en un sistema de Nikon que está muy padre y por ahí trae varias cosas que estuve leyendo sobre el autoenfoque que está pensado y hasta viene con bueno con el enfoque con el ojo entonces yo creo que va a ser una buena entry level cámara para alguien que quiere empezar a la fotografía alguien que también quiere empezar en video puede por ahí checarlo aparte pesa menos de 400 gramos la cámara es muy liviana es algo muy cómoda muy pequeñita creo que va a ser una ¿cuál es la diferencia? yo siempre me he preguntado ya ves que Canon tiene la línea serie L que es la roja acá en Nikon ¿cuál es como la línea dorada la principal? mira todos los lentes Nikon son muy buenos no la verdad te voy a decir la verdad yo tengo un 50 milímetros Nikon 1.8 que en otras marcas generalmente es un lente de basura así como baratón y me sorprende la calidad la calidad que tienen los lentes Nikkor son muy buenos desde hace muchos años Nikon tienen lentes de nanocristal que tienen una N son como los lentes un poquito más finos por así decirlo que es como la serie premium ¿no? de hecho la de Canon la L significa luxury o sea esa es la L de los lentes de luxury hoy traes los facts bien cabrón ya van dos cosas que aprendo este episodio que bárbaro entonces le venimos manejamos le venimos manejamos este es muy wikipedia soy entonces te digo los lentes los lentes Nikkor y algo que me ha gustado ahorita también de Nikkor es que están haciendo muy buenos lentes muy livianos entonces la serie la serie N de Nikon es como la línea premium trae una N o sea los lentes es como son lentes de nanocristal que te ayudan a ser más livianos este no sé qué está pasando con las cámaras Nikon y así que los están haciendo muy livianos pero resistentes y eso hace que sea mucho más como o sea tú agarras una D5 no sé cómo venga la D6 que pronto ya va a salir ya la anunciaron pero tú la agarras y es agarrabas la D4 y dices o por ejemplo el 400 milímetros 2.8 de una versión a otra le bajaron casi un kilo y medio de peso es una diferencia o sea agarras uno y agarras otro y dices ay güey y pues dices la gente traes un monopié pero cárgalo a moverlo en la maleta y demás entonces esta serie N son lentes de nanocristal que hace que los lentes sean mucho mejores y los lentes pues obviamente son más costosos y es como la serie premium de Nikon y este lente nuevo el 58 milímetros pues mira este lente es como una fantasía para mucha gente me gustó el lente lo único que si me sacó de onda es que es un lente manual no es autofocus pero no he tenido la oportunidad ya lo vi físicamente en un cristal allá en Nueva York pero no lo he podido tocar pero obviamente dicen que es muy suave el enfoque del lente obviamente tiene una apertura de .95 súper luminoso ¿verdad? va a costar 8 mil dólares que es un poco un poco costoso tanta cosa y no nos alcanza este ahí es donde entra el Nikon envasador no chingas ¿de qué es? ¿ya oyeron? patrón pero te digo se me hace que es un lente yo creo que es más por vanidad es decir tenemos la montura más grande y este lente nos permite sacar .95 déjame te digo que Lalo Vargas Films filma con tres lentes f0.95 ay pues marcan pero son f0.95 son de plástico no la neta en mi caso yo tengo que usar ese tipo de lentes porque es micro 4 tercios entonces al ser un sensor más chico tengo menos profundidad de campo entonces si quiero que se vea cinematográfico el asunto que se vea más estético tengo que usar lentes súper 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 rápidos en full frame y en ASPC en crop sensor no hay no hay esa necesidad porque al tener sensor más grande entra más luz tienes más profundidad de campo eso fíjate que mucha gente no sabe los faxes pero parece que no piensan que el lente en una cámara crop y en una cámara full frame te va a dar la misma profundidad de campo o el mismo borrocito del foto no son son tres variables ajá digo siempre la distancia focal la distancia de enfoque y la apertura exactamente pero también influye por ejemplo yo en las cámaras de formato medio si tú pones un lente 80 milímetros 2.8 te está dando un desenfoque casi de un 1.8 o de un porque es mucho más grande el sensor y la apertura pues obviamente para el que técnicamente las líneas de información entran más separadas entre más grande sea la imagen entonces eso hace que donde se forma la imagen los círculos de confusión quedan mucho más separados es muy técnico pero pero es cierto acá por ejemplo en micro 4.3 que es mi especialidad porque es la parte tipo de Panasonic un lente 1.4 1.7 te termina equivalendo a un 3.5 en una full frame entonces si hay una diferencia bastante por eso tengo que usar un f 0.95 para que me equivalga más o menos a un 1.8 ¿me explico? sí entonces todas esas son variables que tienes que ir jugando y en este este lente obviamente tal vez va a estar un poquito lejos de nuestro presupuesto sabes que creo que va a pasar como esos lentes que son para uso muy específico hay habido marcas como no sé estaba el Nikon que era un lente zoom 1200 1700 566 6.3 no sé si has visto esa típica foto es una foto muy icónica de Nikon que va un batido cargando con un tripié es una bazooka son lentes como muy de uso muy en hay uno de un Sigma también que está cargando un lente acá y y los reviews de ese lente son la mamada nunca has visto los reviews los reviews es de que no pues tenía un evento pero la neta medio hueva pero gracias a este lente pude hacerlo desde mi casa el evento desde el balcón pude acercar todas las fotografías y así fíjate que una vez en YouTube me toqué un lente Canon que era un 5600 milímetros una cosa así exagerada una madresota según me acuerdo un lente de espejos y que el propósito de ese lente era despiar si debe haber hay otro también que venden en Amazon que es de plástico y vale 80 dólares y es también como un según yo como un pinche 1200 pero ha de ser reflex ¿no? si porque por ejemplo Nikon tenía un 2000 milímetros creo que F11 una cosa así un lente blanco gigante así son para espacio ¿no? para el trabajo no usadas para naturaleza o así pero son lentes de espejos que es apertura fija y es a través de un sistema de espejos como jala el Hubble que es un sistema de espejos que refleja y hace que la foto se ve más cerca pero no puedes mover la apertura vaya vaya y bueno como último Nikon cuando sacó el Nikon su cámara pues no hay un grip y a mucha gente como que le hace falta ese espacio de que le falta pues las miro son más pequeñitas y pues los que somos de mano grande pues batallas con eso entonces sacaron un grip que es el MD B10 o MD no me acuerdo si es BD te digo exactamente este y lo padre de este lente es de este grip bueno de este battery pack es que lo pensaron mucho para la gente que hace video entonces le puedes meter dos baterías de la CNL 15B o A o normal y estás grabando con una primero se chupa una te deja cambiarla y luego se empieza a chupar la otra batería ok no las dos al mismo tiempo es que sabes que hay marcas que si hacen eso que chupan las dos al mismo tiempo se ve muy feo verdad pero se consume la batería estoy riendo bueno si entonces hay marcas que tú pones el grip y se empieza a consumir las dos baterías al mismo tiempo y las empieza no lo ideal es que sea una y una para que cuando se acabe una tú puedas y se switchea automáticamente a la otra puedas cambiarlo claro entonces está padre para que puedas usarlo lo que no me gusta es que muchos battery grips hoy en día usan una pila dentro de la cavidad donde va la pila y la otra en el grip entonces no tienes manera de jugar y de cambiar eso no te das cuenta que el grip donde va la batería entra el como una batería el contacto y las cambias por los lados ok no es con un tipo de contacto que va por nada más por la parte de abajo no esto me gustó porque generalmente los grips abres toda la parte de atrás y sacas una y eso puede llevar a error a que le piques la que no es y aquí te abres una y otra también puede estar medio pendejón y cambiar la que es pero se te olvida el adaptador de la batería y todo ese tipo de cosas yo creo que estaría padre que más adelante si Nikon te presta la cámara para probarla que muy probablemente sea el caso ya le platicas a mucha gente porque a lo mejor mucha gente que se dedica al video quiere una cámara fotográfica para empezar y puede empezar a probar con esa o viceversa alguien que quiere hacerse un equipo Nikon o andar probando cambiarse de Canon porque la realidad es que no todo el mundo trabaja con cámaras super high end hay mucha gente que conozco que trabaja que yo todavía sigo grabando con una 60D o de Canon y me interesa a lo mejor checar algo de la misma entry level de otra marca para que después nos des tu review completo y lo padre la gente que las cámaras mirrorless están más orientadas al fotógrafo híbrido o al videógrafo híbrido que les gusta tomar foto para hacer video entonces todas las mirrorless de cualquier marca yo creo que es una herramienta super completa para que quiera hacer video y foto y más si es creador de contenido que quieres ser bloguero y hacer podcast y cosas así la pregunta es los demás lentes mirrorless de Nikon en qué precio andan más o menos mira ahorita el promedio de los lentes Nikon anda como en entre 700 y 800 no está mal tiene ya la versión 2.8 del zoom que anda como en 2300 dólares yo creo que van a andar muy parecidos a como andan los la pregunta va a que si te haces esta cámara que a lo mejor no va a ser una cámara que es una cámara entry level tienes como quieras opciones de lentes Nikon mirrorless a precios accesibles de hecho con el lanzamiento de esta cámara Nikon acaba de anunciar su nuevo lens roadmap que le llaman y sacaron lentes ya para el formato de X o sea ya sacaron cuando se leó la Z6 y la Z7 nada más había lentes full frame y ya sacaron la versión para los lentes de la serie de X por así decirlo que bueno porque el mercado mirrorless siempre va a seguir creciendo y que una marca como Nikon cosa que no ha sabido hacer Canon una marca como Nikon que le sigue invirtiendo a la creación de sus lentes de la línea mirrorless no nada más a las DSLR eso es bueno porque quiere decir que la gente que le apuesta a esas cámaras o que se haga una de este tipo de cámaras mirrorless entry level tenga opciones con que jugar y combinar sus lentes sin necesidad de un adaptador exacto very well pues mira siguiendo con el tema de los lentes más o menos yo quiero platicarte de mis lentes no tengo ningún lente chino mamón mis lentes son alemanes son Voidlander made in China con nombre alemán se ven poca madre no no si tiene huevo y este y cuando quieres que se vea más poca madre fíjate que me encontré unos no son filtros son unos cristales ya ves que nunca te ha tocado ver en las voces muy común que ahí va el fotógrafo de Stalvals y el fotógrafo ahí anda agarrando copas y traen de repente unos cristalitos y ahí andan pegándoles para hacer jueguitos de eso se trata esto Lensbaby que es una marca que se dedica a hacer efectos o lentes de efectos sacó una línea de unos cristales o filtros que se llaman OVNI Lens yo los compré nada más porque dije a ver qué pasa te cansaste de andar agarrando copas me cansé de agarrar copas la neta sí en las bodas de repente sí ahí ando entre las copas entre los meses para que se vean acá flares y la chingada y efectitos de luz y están bien chidos porque no hay necesidad una de de decirle al señor pásame la copa tú puedes ponerle el filtro directamente se adapta y no nada más como por o sea te viene con toda la serie de adaptadores vienen hay de dos formatos que es la de desde creo que es 16 hasta 58 y de 58 hasta 82 que creo que es el tipo de filtro más grande entonces ya puedes jugar tú con eso dependiendo de tu tipo de lentes que tengas y es una serie de imanes donde cada cristal trae un imancito tú se lo pegas y ya puedes tú como acomodarlos a como tú quieras y preocuparte por jalar ya no te andas preocupando con detener la copa y andarla moviendo así medio extraño pegas tus filtros pegas tus cristalitos pas, 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 pas y ya tú nada más los acomodas y ya estás jalando toda madre pas, pas, pas y ya ves como y vienen como en el paquete inicial vienen tres tipos de efectos o de cristales que te van a hacer efectos diferentes y hay un sistema adicional como que puedes comprar un paquete adicional con otros tres tipos y que vienen otros tres tipos de efectos cada vez que los uso la gente dice güey mira que pedo con eso ese güey trae como unos cristales llaman mucho la atención porque se ve bien curioso que tienes ahí todos los cristales así pegados en el lente pero a lo que voy los resultados están bien chingones güey me gusta el efecto que te da cuando sobre todo siempre hay un momento en el caso de nosotros en el vals donde la luz del DJ así pasa y le pega lente cuando le pega ese cristal o sea uno de los cristales que viene ahí güey hace unos efectos súper bonitos güey entonces como que te le da algo diferente a la imagen y ya no tengo que andar agarrando copas ahí sabes que mucha gente es algo que no valora mucha gente yo a mí cuando me preguntan yo por ejemplo hago yo soy muy como handyman de hacer cosas tengo mis cartones y tengo mil babosadas que hago y mucha gente me dice pues por qué no las haces tú es que muchas cosas que ya las hacen que están bien hechas con un trabajo de ingeniería y demás pues jalan perfecto yo tengo unos que mucha gente me dice ay pues es un cartón con aluminio robotador sí güey me acuerdo de esos y es una marca que se llama LightRite que hacen unos cartones con un reflejo de un de un plateado no tan intenso es el plateado ideal con un sistema de imanes que lo puedes deslizar y acomodar de una manera tan fácil que no tienes que andar poniendo el cartón con aluminio y luego le pones algo encima y luego le pones laca para que ya están hechos obviamente te van a costar 160 o 200 dólares el kit pero pues jala para eso entonces yo creo que todas esas cosas sirven para mejorar nuestro trabajo y ya están hechos y es mucho más y súper prácticos porque obviamente por ejemplo el pedo de este tipo de cosas lo que me gusta de este tipo de juguetitos es que es algo que te da un plus te da un efecto que cuando tú lo quieres hacer en ciertos momentos del evento la bronca aquí es cuando la gente abusa entonces no dudo que alguien que esté escuchando esto vaya a entrar a verlo porque es un sistema muy económico vale 100 dólares güey y está bien bonito viene con su funda para que no se rayen los cristales y con sus imanes que son imanes súper fuertes no creas que es un imán ahí que dices güey se va a caer no tú lo pones se queda en el lugar donde va y ya no se mueve y vale 100 dólares entonces el problema es cuando la gente quiere usarlos para todo entonces no hay momentos donde debe bueno cada quien los puede usar como si les hincha un huevo al final pero en mi opinión son para ciertos momentos ciertos detalles para darle un tipo de efecto y luego eso es lo bonito de ese sistema que no está todo el tiempo en tu lente en el momento que tú quieras darle off al efecto nada más lo giras al otro lado y se quedan para afuera del lente y ya no lo estás usando oye que aquí le está pegando la luz chida y lo puedes mover entonces están muy padres la verdad yo se los recomiendo bastante a la gente que le gusta andar jugando con cristalitos con luces con flares y todo eso y en video se ven poca madre porque una cosa es en foto y tener el efecto ahí congelado pero en video cuando se mueve la luz en tiempo real y estás viendo como pegan los cristales y se mueve diferente se ve precioso entonces eso es algo de lo que he estado usando estas últimas semanas yo se los recomiendo mucho para los que que les interese chequen ovni lens de lens baby y bueno lens baby tiene muchas cosas interesantes como los como se llaman como se llaman ese me fue el efecto cuando es el desenfoque de adelante y atrás y hace que aparezca mi altura de tilt shift tilt shift si ellos manejan mucho de ese tipo de cosas de enfoques selectivos selectivos ese tipo de cosas si digo digo como dices tú o sea puedes comprar las cosas pero pues no es para que hagas todo con eso si porque ya tengo que desquitar los 100 dólares pero bueno exacto si hay gente que quiere desquitar bastante sus sus 100 dólares ahí invertidos no bueno y hay los en general lens baby hasta eso tienen una serie de lentes que también son de que 1.2 una cosa así 35 milímetros 1.2 tiene uno que es el petzel algo así algo así que es como un lente dorado que simula a un antiguo lente ruso que hace un desenfoque medio medio curioso pero tiene fish eyes tiene lo del el composer que es el del enfoque selectivo hay uno que tienen un 85 que se llama velvet uno que es un 35 que se llama burnside y unos twist tienen ahí varios o sea la neta lens baby maneja un chorro de productos para efectos ok y como todo efecto los efectos tienen que ponerse en on y se tienen que también ponerse en off cuando tienen que ser hay que saber donde usarlo sino nada más abusar de ellos pero si yo vi a una chava de hecho en la boda pasada donde estuve este fin de semana usando ese del twist 60 me acuerdo por el por el el lente como color doradito si es uno que se llama twist algo así no twist 60 optic pero tío tenía otro que era el como petzel o algo así se llamaba pero la verdad que hacía o sea pero que con que se vea como lente ruso que tiene que los rusos que ese lente ruso tenía un desenfoque muy en particular y lo el lente comunista ya sé deja tú un amigo fue al mundial de Rusia de Rusia a hacer fotos y me trajo unas que el comunidad es bien padre de tipo la de Putin y el signo del CPP de Rusia si le iba a poner a mi es una maleta dije no no Estados Unidos ya valió oye y este y pasando a nuestro último main topic del día vamos a hablar sobre una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada que Petzbal el lente que que Petzbal Petzbal era este lente y hace un desenfoque como este circular fíjate que es algo bien hay un icon que te hace ese efecto los DC cual cual es es el DC se lo vi una foto ah pues Carla Carla Posadas una amiga mía la otra vez no que te interrumpa Carla por ejemplo maneja muy bien de lo que hablamos al principio ella maneja muy bien el color si Carla es bien chingón el color la neta cuando yo la conocí fue gracias al color y le dije amiga eres una pistola si entonces públicamente lo estoy diciendo aquí para que yo sé que no vas a oír esto pero si es una pistola le mandamos whatsapp le mandamos whatsapp ese ese desenfoque que es circular si ustedes checan los desenfoques el desenfoque puede ser como así nada más borroso pero cuando te hace un borroso y como a la vez tipo barrido en forma circular ajá se ve poca madre güey eso ese efecto se ve bien chingón si nikon tiene varios lentes que hacen ese tipo es el creo que 105 y el 135 que te hacen ese desenfoque puedes jugar con el desenfoque ya de las áreas y luego lo que decíamos pasando al siguiente topic que es el que nos preguntó quien fue Carlos el ganador no fue el ganador no fue Carlos fue o si fue Carlos por cierto ya entregamos nuestro la mochila que es Olga bravo Carlos gracias por ser de las primeras personas que nos enviaron por ahí un voice note bueno no lo encuentro porque ya nos mandaron muchos voice notes entonces es una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada que es errores o problemas que hemos tenido en el jale y como los hemos solucionado empiezas tú no me he tenido un chorro no mira obviamente pues a diferencia de mucho yo hago fotografía publicitaria o fotografía comercial y aquí hay pues muchas cosas desde que estamos en una producción y pues queremos conseguir una modelo alemana para el otro día y de atrás de Los Ángeles para las fotos conseguir aguilas conseguir muchas cosas de ese tipo pero yo siempre he dicho que la diferencia entre un fotógrafo u otro una cosa tiene que ver toda la técnica todo ese tipo de cosas que esas cosas las consigues en internet en talleres o preguntándole a alguien pero la información ahí está pero la manera en que uno resuelve las cosas es donde vale tu precio vale el precio exactamente mucha gente me pregunta como que que hago para cobrar como cobro pues uno es tu tiempo que le vas a invertir el tiempo que le has invertido y la inversión que tienes a grandes rasgos entonces digo problemas que yo he tenido es como que llega el cliente y pues oye quiero una una foto de una botella en la playa y luego dicen oye pues la quiero en el mar entonces a veces las producciones son tan rápidas que lo que se nos ocurre hacer son cosas como soluciones muy prácticas mucha gente dice pues lo haces en photoshop pero a mi me gusta como efectos prácticos entonces un día me hablaron para hacer una foto para una botella de sol que tiene sol una cerveza que le da el sol entonces lo que se me me hablaron un lunes y me dijeron necesitamos la foto para el viernes hay que volar a Cancún y hacerla porque queremos en playa de Cancún entonces entre vuelos producción y demás para ir a tomar una foto de una botella a Cancún entonces lo que se me ocurrió fue agarrar imprimir una foto de un metro por un metro de una playa del Caribe que tuviera la arena blanca la desenfoqué para darle un desenfoque natural ya desde un inicio compré arena de Cancún busqué aquí en Monterrey quien vendía arena de Cancún entonces busqué arena de Cancún compré la foto metí la botella iluminé a ver a ver pero la foto entonces la botella no iba en el agua iba en la arena si iba en la arena es que luego salió otra foto entonces la primera foto era la que irían en el mar en la playa y así la solucionamos imprimimos una foto la iluminamos todo con arena le dimos desenfoque y mucha gente me dice ¿por qué no la se hace en digital? porque el momento que tú la pones la botella te da la transparencia del fondo entonces te da una sensación diferente que lo puedes hacer en digital pero me la voy a pelar más la verdad la foto simplemente la agarré editamos cosas de color y la foto quedó tal cual no tuve que recortar botella no tuve que hacer nada y luego en esa misma sesión el cliente se le ocurrió que quería la botella dentro del mar entonces tenías que ir a huevo entonces lo que hice fue pudimos comprar una pecera de 500 litros yo hubiera agarrado el problema es que yo lo hubiera hecho pero no teníamos tiempo en lo que íbamos hacíamos la foto y en ese tiempo pues la laptop toda la tecnología no estaba como tan chinga pues que en año fue como el 2004 todavía no había aviones tenemos que irnos en autobús no pero el problema es que los aviones eran más difíciles de conseguir sí 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 no era como ahorita en una app tenías que hablar tenías que ir al aeropuerto o una agencia de viajes o sea no era parece que fue hace 15 años pero no es tan fácil sí no 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 entonces llenamos la botella metimos la botella hicimos dos versiones una con la botella afuera una botella adentro y metimos el ¿cómo se llama? y imprimí igual un fondo de mar ok e hicimos toda la foto para que tuviera esa sensación de burbujitas y todo ese tipo de cosas entonces cosas como esas efectos prácticos que a veces tienes que solucionar hay cosas muy estúpidas que pasan de que tienes una producción modelos no sé costosa que haces un set y tienes todo y luego llega el modelo y de que ¿por qué no han hecho la foto? no es que no puedo salir con mujeres en fotos ¿cómo que no puedo salir con mujeres con fotos? no es que mi esposa no me deja salir con una mujer en fotos pero vas a estar ahí y eres sí pero es que es como mi esposa aquí pues no puedo salir pero no la estás abrazando nomás estás ahí en la foto como una familia que está jugando con el niño no no puedo salir a fotos en ese momento tienes que conseguir un modelo yo soy de la idea de que no va a salir el güey porque está convencido de que no va a salir porque lo van a regañar entonces pues me pongo a buscar gente ¿verdad? o sea ese tipo de cosas una vez me pasó errores que pasan en las producciones nunca hago bodas nunca ok pero el día que hice una y una conocida ok cliente es que tomas fotos muy bonitas tú me tomas las fotos de mi boda ándale ya estaba esperando que me dijeras eso wow ¿lo? no pues le dije que sí oye pues eran en el hábitat y todo muy bonito y de esas pocas veces la verdad yo siempre que hago bodas la verdad como que no me inspiro mucho como que siempre una vez sí no sí he hecho sí he hecho varias oh y en film ándale sin andar de novedoso este fui a hacer las fotos al hábitat empecé tomando las fotos y me emocioné güey acá sí no ponte aquí ponte acá y todos bien emocionados ya estabas agregando el apartado en tu website de bodas ya tenía todo caroga lifestyle wedding photographer super cool todo ¿verdad? ya hasta empecé a bajar los presets y todo ya compré todo lo de todas las marcas es más las compré las marcas oye güey y así güey acabamos la boda saco la tarjeta de la cámara chingón guardo todo y me dicen novios oye una última una última foto ya había guardado todo y cuando dices guardar todo sí sí es guardar todo sí sí fue todo porque la gente no sabe pero cuando o sea caroga no se basta que no le pone caroga es de las personas que compra la barra de pan y viene con el con el con el con el cablecito y lo marra otra vez en vez de hacerle un nudo a la bolsa le vuelve a poner exactamente las vueltas que venía le pongo los de velcro todo de hecho aquí bueno y este y bueno agarra la tarjeta la meto a la cámara la costumbre format y luego ¿quieres formatear? sí sí porque lo haces así por inercia como muscle memory y borré todas las fotos y me quedé así y luego le dije a Lucy que en ese tiempo me acompañó Lucy borré todas las fotos ¿qué? borré todas las fotos me dice pero no te pregunta que si quieres dos veces le puse que sí entonces lo que hice fue la verdad en ese tiempo no sabía si era fue hace mucho también no sabía de eso de si software de recuperación y la madre y como es un pedo como quieran pero como no sabía se me acaban de ocurrir quiero ver si podemos repetir unas fotos porque como que me está fallando la tarjeta oye lo que había hecho en dos horas y media me lo venté en 40 minutos porque ya sabías pas, 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 pas así güey y volví a tomar todas las otras hasta un poquito más cansable de los novios lo bueno es que había tiempo pero pues borré toda la boda a la madre la única boda que he estado inspirado y así de que sí, no huevo aquí pónganse ya y luego después de ese bronca ya dije no, sabes que esto no es para mí sí, no dije no esto es mucho estrés güey a todos nos pasa yo también o sea una de las cosas que a mí me ha pasado es precisamente detalles de memorias y esas cosas siempre, siempre o sea sobre todo cuando empecé yo sí mira en bodas yo siempre he tenido cuatro broncas que son que son las principales una es audios dos es iluminación broncas de equipo yo nunca he tenido porque la neta soy de las personas que prefiero pagar extra y maletas extra y documentar extra con tal de llevarme todo mi equipo porque no puedo confiar en el equipo que vaya a ver ahí de iluminación o de audios o de lo que sea entonces prefiero cargar con todo mi mugrero y este uno de las de las broncas que tuve bueno siguiendo el tema de lo de las memorias es que más antes bueno incluso todavía algunas cámaras por ejemplo Sony que yo siempre he dicho que me cae el sistema de formato de grabado de Sony todos se graban como 001 002 003 entonces güey si usas tres cámaras tienes tres archivos 001 002 003 si no eres muy organizado como yo no era al principio terminas sobre escribiendo muchas veces fotos porque dices a ver ya las pasé y le hace que para revisar que selecciones todas y las vuelves a meter el folder y te dicen si ya estás ah ok entonces ya las pasé y no eran de otras güey o a veces reemplazas o a veces reemplazas entonces una para no hacerle largo el cuento una vez me pasó eso y sorpresa reemplazé toda una memoria de de una de mi segunda cámara madre de duro de una boda no una sesión si 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 todo el día de la boda se me perdió eso fue cuando usaba Canon hace mucho fue hace mucho tiempo aprendí ahí aprendí me fui a Suiza no 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 la neta la neta por por costumbre yo soy de las personas que procuro hacer todo yo yo así soy el día de la de la boda tengo tengo la gente que conoce a Isra tengo a la gente que me ayuda y les confío todo güey pero yo tengo un pedo mental donde trato de hacer todo yo ok entonces la neta y soy de las personas que soy muy eficiente en el tema de ángulos entonces me voy moviendo de un ángulo a otro estoy tratando de hacer todo y la neta fue donde o sea ya que me di cuenta ah porque luego te das cuenta de esto no el día no el día que borraste la memoria te das cuenta de esto después tres meses después y recupera un archivo tres meses después ni de pedo entonces ni modo voy a aventar todo la boda con lo que tengo entonces la manera en la que lo solucioné fue cómo contar la historia procuré contar la historia hacer mi edición con una sola con una sola memoria y la como lo logré fue no como se dice como dividiendo la historia en pedazos en diferentes cronologías si trataba por ejemplo de enseñarte una ceremonia completa no lo iba a lograr porque me faltaba me faltaban pedazos de esa ceremonia pero si empezaba a lo mejor con la entrada de la novia y luego me iba al arreglo y luego me iba a la sesión y luego me iba a la fiesta y luego me regresaba a la ya va como en pedazos entonces la gente entregué y fue así como que me persiné ahí te va la boda lo vio me encantó a lo chingón ni se dio cuenta pero no tienes el pero no tienes el momento el padre nuestro así que no no lo tengo entonces esa fue como yo lo solucioné o sea la neta también si algo tengo yo es que al momento de trabajar digo como soy muy obsesivo en la manera en que yo trabajo procuro tratar de hacer todo yo y una de las cosas que yo tengo la verdad es que confío mucho en mí en mi trabajo en mi manera de editar soy yo creo que siempre he sido mejor editor que camarógrafo entonces confío mucho en que puedo de esta memoria puedo hacer algo chido y lo logro y esa vez se lo entregué a la novia y la novia fue de que Lalo te la bañaste está con madre ni se dio cuenta esa es una de las primeras broncas que yo he tenido y como solucionarlo pues es con huevos y buscar la manera creativa de con lo que tengo voy a hacerlo lo mejor posible sabes que a mí casi no me ha pasado como te digo igual yo con la cuestión técnica de equipo soy como digo puede fallar una cámara pero siempre llevas otra entonces siempre hay manera de solucionar ese tipo de cosas una vez también me pasó que estaban haciendo unas fotos de un catálogo que hacía todos los años y eran muchísimas fotos y pues ese día particularmente había estado trabajando todo el día todo el día y eran las dos de la mañana entonces una cámara que tenía le quise cambiar el white balance y pues erróneamente moví el tamaño de la foto también entonces empecé a tomar fotos y pues madres wey o sea me aventé pues lo yo ya acabé y lo último en el catálogo pero ni siquiera me daba 680 eran 680 por 400 ay wey o sea no servía para nada y pues obviamente las volví a tomar ¿verdad? me aventé una hora más o dos horas y media más y tomé otra vez las fotos que faltaron pero esta parte de aquí se me hace importante porque luego mucha gente me dice es que ustedes los que hacen publicidad la tienen muy fácil porque una boda es una vez y ya una vez y una es una vez y ya y pues todo lo que cuesta pues sí nomás que a mí me ha tocado por ejemplo estás en una producción que cuesta dos millones de pesos que tienes treinta y tantos modelos catering vestuario tiempo contado y cada minuto cuesta deja tú echas a perder esa sesión de foto si no que haces los tengo que pagar todo eso una vez también lo que me pasó fue que la única vez que me han robado una cámara estaba haciendo una producción muy complicada y fui a tomar unas fotos de un proyecto que tenía y del otro proyecto que era un proyectote gigantesco tuve una junta entonces llegué y siempre cargo mi cámara nunca la dejo en el carro entonces me bajé y se acerca el asistente de producción que está me habíamos contratado y me empieza a hablar y a distraer entonces me lleva porque traíamos una urgencia y se me olvidó la cámara entonces cuando reaccioné dije tengo la cámara en el carro me voy pasaron 10 minutos me habían cristaleado el carro me robaron la cámara pero deja tú me lo robaron con el trabajo que acababa de hacer entonces pues habla con el cliente vuelve a hacer las fotos digo cosas así ¿cómo funciona? a ver yo te tengo una historia ahorita de mi lado también donde me pasó algo similar ¿cómo le dices al cliente? pues en mi caso eran unos departamentos entonces la verdad no se iban a ir a ningún lado no se iban a ir a ningún lado y lo que querían era hacer unas fotos de los departamentos y un atardecer de la terraza que tenía entonces simplemente le dije pues sabes qué pues deje que me llegue la nueva cámara voy y te tomo las fotos y bueno y que tengo esta otra cámara o tengo esta que además me haga píxeles si quieres y ya no hubo ningún problema el cliente lo entendió muy bien pero sí hay cosas que a mí una boda se fue esto fue en el 2012 tenía un año de haber empezado y perdí una boda completamente y te lo juro que ¿lo te robaron o? no fui yo de pendejo fui yo de pendejo porque en aquel entonces se me hacía fácil obviamente este tener todo en un solo disco duro y surprise se chingó el disco y no hubo manera de recuperar y lo mandé y todo y me regresaron en pedazos las cosas porque no creas que tú lo mandas y te regresan todo en folders que bien lindo entonces me regresan como ¿qué te digo wey? unos 3000 archivos y no creas que son folders de que boda Luisa y Miguel no ni de pedo te regresan un folder x 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 y entras y va a entrar y otro folder y entra y otro folder y luego está el archivo 1 y sin fechas y nada porque como he recuperado todos los metadatos se pierden y luego lo abres y no, no es esta la verdad eso de recuperar archivos de que mándalo es muy muy complicado muy complicado y muy difícil que se logre y perdí la boda y aprendí obviamente de ese de ese de ese de ese rossote pero más que mi solución obviamente fue aprender de ese error lo que quiero decir es a todos nos ha pasado eso y tarde o temprano a mucha gente le pasa si no es si no es precavida yo no fui precavido la neta el momento de tener que sentarte y decirle a tu novia que fue una boda grande decirle perdí perdí tu boda y no puedes decirlo por teléfono te vas a ver bien cobarde mucho menos en whatsapp es como cortar con alguien no puede ser eso entonces invité deja tú yo invité a la novia a mi casa la senté en mi sala y le dije y fue con su mamá entonces fue la novia la mamá pasó esto y sorry se se perdió la boda se perdió los tres discos duros antes de decirlo cabe mencionar que fueron tres días de no poder dormir y tenía no sabes cuántas veces me pasó por la cabeza que ya se había acabado mi carrera que ya no me iba a recuperar esto me va a quemar me va todo el mundo me va a odiar voy a volver al call center voy a volver a mi call center o hablarle a mi papá de que papá dame chamba y este y la senté le dije esto fue lo que pasó tengo un disco duro lo traté de mandar a recuperar no pude hacer nada y le dije fue mi culpa que me quedó a hacer más que pedir disculpas obviamente ya te imaginas la novia llorando su mamá también y es que como porque y no hay manera de recuperar le dije créeme que yo intenté devolver completo el dinero que es una pendejada porque al final del día no arregla nada pero he perdido lo menos que puedo hacer al regresar dinero y tan tan y este y te digo lo esta historia fue como para mi importante porque de ahí aprendí a hacer el triple cuidado quedo traumado también y eso es de verdad que es es un trauma que tengo cada vez que llego a una boda nueva y antes de darle forma hasta la memoria de que la habré pasado si la habré pasado o no la habré pasado la memoria si va a ser las cosas los clarbox y todo entonces tengo tengo siempre ese pedo del momento de formatear una memoria de 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 asegurarme que ya haya a mi me pasa eso cuando después de esa boda y no estoy traumado si vivo con ese trauma no después de la que me pasó esa boda por ejemplo sobre todo con fotos de mis hijas o así que no estoy seguro no la formateo la tarjeta hasta regresar al estudio y agarro otra y otra por eso por eso cuando me preguntan porque tienes 12XQD por lo mismo o sea prefiero les voy dando uso y me voy por número claro y este pero si entonces yo yo quedé traumado a raíz de eso la verdad y es una experiencia que no se la deseo a nadie tener a la novia y a su mamá sentados en tu sala llorando pero me pasó y al final del día lo que quiero decir es no es el fin del mundo y la que te dijo te quemó o algo así si claro claro me quemó en facebook bien cabrón güey y duró y la gente se acordó una semana y ya no pasa nada no pasa nada la gente vimos en una hora que mañana se muere Kim Kardashian y ya se les olvidó a todo el mundo eso entonces no se trata de decir no va a pasar nada hay que ser responsables yo aprendí de mi error y ahora te digo sufro con esas tramas de que ahora yo va a copiar a tres discos duros y en la nube y siempre procuro llego y ahora acomodo por folders también entonces es folder Lalo y adentro separo todo getting ready ceremonia encuentro mis paz paz todos los folders lo guardo se va a copiar un segundo disco duro y un tercero que está escondido en algún lado de mi casa y eso lo tengo ahí escondido ni tú sabes dónde está sí sé dónde está obviamente pero lo tengo ahí escondido y el último es el backup en la nube que he aprendido a pagar Backblaze que yo antes no creía que los de video podíamos hacer eso y Backblaze te da backup ilimitado en la nube con eso he podido va a copiar todo mi trabajo y la neta pero para video para cualquier archivo para cualquier archivo va a copiar discos duros enteros entonces si tu disco duro es de 8 teras puedes va a copiar 8 teras sin pedo ¿es muy caro? 5 dólares al mes es nada güey no conocí yo darte cuenta que lo que hago es que yo duplico los discos se los tengo espejeados y tengo Amazon Drive tengo Google Drive tengo el SmogMog y el de Apple todos no hago un backup de todos los RAW realmente en SmogMog tengo todos los JPGs de todos mis clientes o PNGs o así y pues en Drive les subo PCDs y bueno ahorita también tengo WeTransfer también si tu pagas el WeTransfer que ya tengo ya puede haber archivos hasta de un terabyte entonces la verdad pues trato de de va a copiar en todo o sea sí de ser muy cuidadoso digo eso es un error que aprendí al segundo año de que empecé a hacer esto y fue donde me propuse que no me volvía a pasar me puse las pilas he hecho y ahora con mucho orgullo puedo decir que soy de las contados con la mano con una mano que tu le puedes decir oye me puedes pasar los archivos originales de una boda que hiciste en el 2011 y te los voy a traer tengo todos los archivos de todas las bodas de todo va copiado igual tengo archivos de fotografía desde el 2001 entonces a lo que voy con mi historia es no se no se traumen con que se va a acabar la carrera de ustedes si algo pasa solamente sean precavidos y procuren obviamente evitar ese tipo de cosas porque no se lo desean a nadie eso fue espantoso si no sean chileros si no sean chileros porque a mi si me toca mucho fotógrafo chilero que conozco y creen que es como mira la verdad creo que es generacional los que estamos más viejitos tenemos como hay de todo verdad pero ese sentido del cuidado y así ahorita es como que deja ir que fluya lo que pase y yo la verdad no puedo vivir así yo veo fotógrafos en las bodas cambiando así en la oscuridad en el monte en la arena en la playa así de noche cambiando de que las memorias porque usan memorias 16 gigabytes porque se trauman de que se vaya a perder una memoria les digo wey es más probable que se te caiga una memoria y la pierdas a que uses una de 64 gigabytes de jodido o sea no cambies cada rato la memoria es más probable que una pendejada por andar cambiando rápido una memoria se te caiga y encuentra la wey en un sacate o por ejemplo a mi me la gente como que los fotógrafos de prensa se burlaban de mi porque yo siempre traigo mi cámara y arriba traigo una maleta para guardar los otros lentes y pues estos los traen en el lloviendo en el estadio lo tiran tirado en el piso en el sacate y cambian del lente largo al otro y tú que los cuidas demasiado y un día le pasó eso y le quedó un sacate al lente pegado en el cristal entonces lo puso y pues nos salió una raya todos así anyway pues estos son uno de los errores y problemas que hemos tenido la neta otro así bien rápido que el que decía rápido es el de la iluminación porque muchos eventos donde vamos son completamente oscuros entonces este fin pasado fue un caso así donde la boda empezó de día y la boda estaba planeada para que se viera de día pero al momento de hacerse de noche no había ni una pinche luz ni el DJ tenía luz entonces si no es porque yo cargo con todo mi equipo a todos lados esa boda hubiera sido espantosa porque todo el mundo mucha gente chilera volvemos a lo mismo es trepale al liso y nada más le trepan al liso y tan tan pero yo creo que el liso no es la solución de las cosas el chiste es iluminar y por eso siempre 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 cargo con una batería con una luz con batería para que no no importa que pase siempre voy a tener una manera de poder echar luz y eso es gracias a crear luz y eso es gracias a que Panasonic la neta no vale pito con baja luz como Sony entonces por eso siempre tengo que andar cargando mi luz a todos lados y bueno este fin de semana me tocó que se hizo de noche y deja tú yo ya tenía usando porque fue una boda hindú son bodas de varios días se me acabó la pila entonces como lo solucioné fue oye ni modo háblale le dije a la coordinadora que las luces que tenían arquitectónicas porque tenían iluminados los árboles pero no tenían iluminada la pista entonces le dije sabes que todas las luces arquitectónicas apuntan o sea que dile al güey que te las apunte a la pista para que jodido se ilumine algo y hicimos eso y la neta salió salió bien entonces el chiste es ser creativos el chiste es no ser chileros y traer traer su equipo con ustedes y este y pues bueno esos son uno de los yo por ejemplo rápido también esta clase de iluminación estaba haciendo unas fotos fuera del estudio aquí en el estudio tengo todas mis cosas ¿verdad? todos mis hielos secos cartones maderitas todas las cosas que utilizo y estaba haciendo unas fotos para una de comidas y me llevé lo más que creía pero no me puedo llevar todo ¿verdad? claro y estaba ahí en las fotos y era es una cadena de alitas que hay aquí en Monterrey y al momento que estaba haciendo las fotos yo quería hacer como una entrada de luz y le daba mucha risa a los de la agencia que estaba y al cliente porque fui por literal un bote de agua y esos empaques para llevar que son como la parte negra de abajo y la parte de arriba transparente ¿verdad? sí, sí, sí claro entonces paré un bote de agua aquí lleno y luego puse la cosa esta negra entre el bote de agua y la cosa esta por acá porque tiene como unas hendiduras y es como medio un plástico no liso sino como medio sí, corrugado así con Honduras entonces le metí luz a través de eso Honduras 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 y salvadoreños y cosas así todo pendejo ojalá no se haya dado cuenta pero no se haya dado cuenta que dije entonces metí la luz a través de eso y lo que me hizo es unos reflejos de luces en el piso ok y cuando lo vieron fue de que wow y es más si ves por ahí está el cartón ese negro me lo traje güey y lo uso para hacer fotos este si ya ya me ha tocado en producción estudia ver que sacas dos tres cartones que güey porque guarda esto exacto de hecho tengo mi cartón favorito lo tengo como es del 2003 si la ventaja es que tú tienes donde guardar tanta mugre güey si y uno y uno a veces como tenemos que solucionar lo que tengamos pero no el chiste es en locación como soluciona las cosas aquí digo la neta todo tiene su chiste tienes que ser creativo para mover todo pero broncas donde estás y güey no me traje las memorias y estoy en medio del bosque güey que hago si no ahí te la pelaste güey o sea por eso puede ser muy creativo güey pero tiene sus límites si me ha pasado eso pero en sesiones de Balcon Project de que llegué y me llevé todo y traje las memorias me ha pasado una vez nada más o como a Lalo Vargas cada vez que viene aquí a grabar algo se le olvida también entonces anyway son algunos de los problemas o errores que hemos tenido ahora si vámonos con los listeners voice notes ahora si hubo bastante bastante mensajitos entonces vámonos con el primero ojalá acuérdense si nos escriben que nos si nos escriben o nos mandan sus voice notes por favor déjenos su nombre y de dónde son al 811-475-4888 y vámonos con el primero de esta semana hola hola que tal muy buenas tardes mi nombre es Daniel Garza pues nada felicitarlos por su programa hemos estado escuchando y viendo por el podcast y este programa bastante interesante y pues me gustaría también que hablaran un poquito de la de las técnicas o algo que nos enseñaron un poquito sobre iluminación y y este tipo de cosas ya que es algo a veces tan nervioso ya sabes tratar de eliminar sombras y cosas así por el estilo este pues muchas gracias siguen con este proyecto bastante interesante como les digo y pues un saludo desde Matamoros a Malifat muchas gracias Daniel por tu voice note que por ahí nos dejaste y tus sugerencias sobre iluminación estuvo muy amplio así como que hablen de iluminación eh si pero podemos hablar de equipo de iluminación de técnicas de cómo mejorar con equipo y es algo que que podemos ahí apuntar para los siguientes temas de las siguientes semanas entonces muchas muchas gracias Daniel por tu mensaje vámonos con la siguiente persona que tal Caroga Lalo habla Héctor Salas de aquí de la ciudad de Monterrey nada más para felicitarlos ahí por su excelente programa he visto los tres capítulos por YouTube y me parece excelente el contenido que están manejando aunque como dicen no siempre nos alcanza para todo éxito en todo y pues me gusta su programa yo soy aficionado a la fotografía y me gustaría también que incluyeran pues aprovechando el set que tienen ahí algunas este cursos o algo también algunas técnicas con respecto a la fotografía aprovechando el set que tienen ahí en el estudio me gustaría también participar ahí en el sorteo de la mochila no mi hijo ya para el próximo Héctor muchas gracias Héctor por dejarnos tu mensaje Caroga tú tienes más seguido que yo los workshops cuando cuando los tienes algo que puedas recomendarle Héctor pues bien el 29 de octubre vamos a hacer un taller noche de portafolio taller sesión mágico baile show y es un va a ser con creepy nights vamos a tener tres maquillistas tres modelos con con no catrinas y esas cosas sino como un tema más creepy por así decirlo entonces va a estar divertido si la gente que quiera participar cómo lo puede hacer este te dejo la liga con la info en los comentarios ahí viene la liga con el info comercial este pero ahí lo lo ponemos ahí está para que si quieren aprender de iluminación y si quieren digo obviamente hay un tema en estos workshops que se caroga pero de hecho es el primero que hacemos temático generalmente es de iluminación de beauty de fashion de cosas así pero este es como más creepy así que le vamos a poner más al personaje a lo mejor también va digo porque iluminación va a haber claro pero es un tipo de iluminación a lo mejor diferente que pueden aprender entonces chido entonces este ya saben si la raza quiere quieren un tallercito con caroga aprovechen a esas esas noches de portafolio que el arma donde pueden checar un poquito más a detalle esas cosas bueno vámonos con la siguiente pregunta qué onda qué tal buenas noches chavos nada más para comentarles este chido el programa y todo ahorita comentando respecto a esta nueva función que va a venir al iOS a Fusion o sea yo lo que he escuchado y he leído por ejemplo en algunos blogs de tecnología es que en el avance de los teléfonos actuales o sea ya el nivel de hardware está en su tope es decir los sensores difícilmente van mejorando es decir no hay mucha mejora lo que muchas compañías están enfocando en hacer ahorita es en mejorar el software la inteligencia artificial y pues el procesamiento de las de las imágenes ya se ha pues comprobado que Apple tiene como que un procesamiento de imagen post procesado muy bueno muy rápido y eficiente y pues es como que lo que están invirtiendo ahorita de dinero y pues de alguna manera como dicen va en buen camino pero pues yo creo que si de repente hay cosas que son muy reales como esas funciones que mencionaban del HDR saludos pues no dejó su nombre pero es un poquito de lo que hablábamos en el capítulo hace dos capítulos o el capítulo pasado donde ya los sensores no van mejorando de hecho incluso no nada más en los teléfonos estaba leyendo un artículo sobre las cámaras actualmente que estamos llegando es como una curva exponencial donde ya estamos llegando a la parte de arriba de la curva donde ya no vas a ver mejora los brincos que antes veías de una Mark 1 no Mark 2 de que dices ay cabrón mira la diferencia ya no estamos llegando a esos niveles pero todo se va a basar más como que los cambios que vas a ver es cómo usas ese sensor o esa tecnología actual con un mejor software un mejor procesamiento que es lo que te digo que viene siendo Apple desde hace varios años esos varios años son los mismos 12 megapíxeles desde hace 3 o 4 años te digo que mucha gente dice es que esas características las tenía el Huawei no sé cuántas de hace muchos años pues sí pero qué quieres que tenga más megapíxeles que tenga más cosas que no incluso sabes que y eso es en general con la tecnología hay un artículo buenísimo que es un buen tema porque hay un artículo buenísimo más antes los teléfonos obviamente te acuerdas que llegamos a un punto donde era el iPhone el nuevo iPhone el teléfono más delgado y más delgado y más delgado y más pequeño y siempre o sea los circuitos y los transitores y todas esas cosas van siendo pequeños y pequeños y pequeños y ya estamos llegando al límite que ya no lo puedes hacer más pequeño que ya no lo puedes hacer más pequeño estamos llegando a territorios ya prácticamente en unos años más cuánticos entonces donde dices ya tecnológicamente ya no puedes hacer las cosas más pequeñas y al no ser las más pequeñas ya no puede haber avances tan grandes hasta que no se inventa otra tecnología prácticamente pues fue como el caso de era tecnología más antigua pero te acuerdas del Motorola StarTag y luego que hicieron el Vader que era más chiquito que era un mugrero sí mala señal entonces que volvieron a ser un teléfono más grande sí y esto esto lo estamos viendo con los procesadores por ejemplo es algo de lo que estaba un análisis de lo que estaban hablando de los procesadores de Apple de cómo son tan eficientes y si te das cuenta de este procesador al procesador pasado no necesariamente el procesador es mucho más rápido sino lo que hicieron fue sabes que para este procesador vamos a hacer más eficiente el uso de los recursos de la batería y no necesariamente es nada más hacerlo más rápido por hacerlo más rápido entonces yo creo que vamos a entrar a la etapa que es una etapa muy interesante que es de optimización más que de innovación y lo puedes ver en todas las áreas lo vas a poder ver por ejemplo el siguiente año va a salir el Playstation 5 sale el Xbox nuevo sale obviamente el iPhone 12 todas estas cosas vas a ir viendo que no son un brinco que dices tú wey no mames que diferencia no tú puedes ver un juego hoy en Playstation 4 y se ve buenísimo y el del siguiente año probablemente sea igual la diferencia va a ser en cómo usas los recursos como el Playstation o como el Xbox o como el teléfono usa los recursos actuales y los hace más eficientes y si te das cuenta muchas personas si lo alcanzas a notar es que es el mío muté el tuyo perdón si lo llegas a notar pero no lo notas por ejemplo el otro día estaba viendo una comparación del juego de Playstation o Xbox del Medal of Honor del 2000 creo que era 3 contra el nuevo del 2018 digo 18 porque era el juego con lo que estaban comparando y si hay una diferencia enorme pero cuando lo estás jugando tú lo ves y dices wey se ve súper real y no lo notas y como los cambios no son tan drásticos de un juego a otro sino son de generación pues no lo vas notando tan es que por ejemplo ahorita las gráficas hablando del tema del Playstation y del Xbox y esas cosas tú ves un juego de la generación actual del Playstation 4 o sea los modelos son polígonos y te lo dice una persona que estudió eso prácticamente yo de eso me debería haber dedicado porque eso estudié arte y animación digital pero los polígonos ya son tan complejos actualmente que agregarle polígonos extra para hacerlo más detallado el modelo no lleva a ningún lado no vas a ver una diferencia real entre un polígono entre un modelo 3D actual a uno usando tal vez 10% o un 15% de más polígonos la diferencia va a ser cómo utilizas esos polígonos y los efectos que puedes lograr con iluminación con cosas que ocupan mucho más recursos entonces si si metes más efectos de iluminación para mejorar las texturas para mejorar todo lo que todo lo que conlleva ese modelo mejor te empiezas a enfocar para la optimización de esos recursos antes de decir voy a agregarle un 15% más de polígonos porque puedo que eso no lleva a nada entonces ahorita ese es el enfoque y eso es la parte interesante de la tecnología en la que estamos actualmente estamos llegando como decía este compadre que nos escribió que nos mandó su voice note al límite donde los cambios ya no son tan drásticos sino de hecho lo acabas de ver no sé si te diste cuenta que salió la cámara y no hablamos de ella porque volvemos al mismo no llevaba nada la cámara la nueva A9 2 de Sony la A9 es la cámara que es dedicada para deportes o si más de velocidad de velocidad y la diferencia entre la 1 y la 2 no hubo nada más que optimización de recursos y calidad de vida que para muchos es un gran brinco o sea puede ser un gran brinco para los que usen esas cámaras pero eso de que son toma 16 frames per second ahora va a ser 17 no antes era de que ahora son 20 y dices ay wey son un chingo más no ya no ya llegamos a un punto donde ya más rápido tal vez no se puede si eso es lo que mucha gente creo que las empresas lo que hicieron fue que si te acuerdas antes comprar una mac y te tardabas dos años en que saliera la nueva wey tú durabas o año y medio y ahorita es seis meses siete meses wey ya andan con cada cosa que obviamente lo hacen por vender wey claro pero ya va a llegar un punto en el que ya van a tener que buscar otra manera de optimizar esas cosas para poder no y también el marketing va a tener porque eso va a ser interesante como lo van a vender apple ha sido muy bueno en vender lo mismo con un nombre diferente con sin mover tanto los specs exacto porque es muy flashy como decir la nueva cámara que sale de tu teléfono pop pop y que tiene 108 megapíxeles es muy fácil decir y vender eso como vendes los mismos 12 megapíxeles una y otra de hecho como que apple lo que hace es no me voy a en el número de megapíxeles no le voy a dar esa importancia y dicen tenemos la cámara de 12 megapíxeles no sé qué pero no es como que nuestra nueva cámara entonces eso eso también va va a afectar en la manera como se venden las cosas y el marketing vámonos con la siguiente pregunta esto es Paco desde Cancún muchas gracias por el podcast ya era hora de este tipo de contenido en español pregunta qué tipo de estrategias utilizan cuando les toca lluvia en una cobertura al aire libre esa es una buena pregunta yo uso impermeables de los think tank hidrofobia y así me lo aviento ok son muy prácticos no les entra nada de agua y digo obviamente si es una producción de de cómo se llama pues de una sesión de publicidad pues las cancelas las mueves usas un seguro que llaman Rain Day yo no se veía eso puedes explicarme un poquito de eso de los seguros Rain Day pues contratas una producción por si el día llueve contratas un seguro entonces llueve y pues vas con el seguro y le dices oye pues llovió paga todo lo que costó ese día modelos crew catering y demás en el tema de las bodas se te puede agüitar bien gacho ya me ha tocado hay un video que está en mi en mi site donde llovió se echó a perder la boda y tienes dos opciones o te quedas como pendejo y te vas a tu casa y te vas a tu cuarto donde estés o haces lo que puedes con lo que tienes entonces la neta este video se trata de eso pero también hay creo que la actitud es de los de los novios pero es desgraciadamente bueno no no desgraciadamente es parte de nuestra chamba eso caro o sea los que nos dedicamos a esto no nada más somos fotógrafos tenemos que ser psicólogos tenemos que ser de todo entonces mi chamba fue ir con la novia estaba llorando en el baño y estaba devastada porque gastó un dineral en sus flores en la playa se vino una tormenta que tumbó todo al carajo y todo se tuvo que mover a un salón de cuatro paredes sin iluminación sin nada y mi chamba fue ir y darle esa terapia decirle hey mañana yo sé que todo se echó a perder hoy y no voy a pretender como que puedo hacer mágico con lo que hay pero mañana es un nuevo día antes de que me vaya te ofrezco si quieres hacer algo en el amanecer y le dije velo como un nuevo día al final del día ya están casados vamos a hacer un nuevo día es una nueva oportunidad de empezar de nuevo y vamos a hacer lo mejor con lo que podamos en el tiempo que tenemos y la novia llorando me dijo ok y esa boda es de mis bodas favoritas y que la gente cada vez que la ve la neta llora porque dices wey no manches o sea pobrecita pero que chingón que pudieron hacer lo que pudieron con lo que tenían entonces el chiste es todos esos casos no se apendejen no se queden nada más como cuídate y protégete de la lluvia y no o sea busquen la manera de aprovechar esas historias son las que trascienden yo creo que se le quedan grabadas a la gente pues muchas gracias Paco desde Cancún por tu pregunta ya saben que si quieren dejarnos sus preguntas o sus mensajes de voice pueden hacerlo al 811 475 48 88 y muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio del podcast yo soy Lalo Vargas y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog yo soy Caroga y me pueden encontrar en Instagram como Caroga en Twitter como Caroga Foto y mi página de web que es Caroga.studio así que ya saben no olviden ver este programa en nuestro canal de YouTube que vamos a estar poniendo en redes sociales ya creo que ya vamos a cumplir los 30 días en estos en esta semana creo que cumplimos los 30 días ya vamos a tener nuestra propia liga se los vamos a hacer llegar más adelante y para los que nos escuchan solamente déjenos un review en iTunes que ya estaba no te mandé el link pero ya está en proceso y debe estar también en estos días para llegar a más personas así que por ahí nos estaremos avisando también cuando estemos en Apple Podcast ahorita ya estamos en Google Podcast y en Spotify ok muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima y no pues otro de los problemas que iba a decir güey la neta obviamente no era el caso aquí güey pero que me pasó y esto nomás te lo cuento a ti es este fin de semana mi vuelo salía a las 11 de León entonces tenía que salir de San Miguel porque ahí duermo tenía que salir de San Miguel como a las 7 de la mañana y cometí la pendejada de que antes de acostarme como que me quedé con hambre de la boda y me eché un espagueti me levanto y dije bueno güey con chingo sueño todavía güey llegué a un Oxxo y me compré un café son dos horas de manejar güey me estaba cagando en la carretera güey güey no hay ni donde no hay ni donde bajarte al baño güey una carretera peligrosa así con curvas y la madre y luego dije güey si llego si llego güey pero tenía que regresar el carro güey y llego llego llegué a National llegó a National güey y no había nadie güey y te lo juro cabrón te lo juro que estaba que estaba enojado y sudando y fue no puede ser güey donde donde está el pendejo de National güey me está cagando pero así de que ya feo güey ya estaba así como que sí güey oye y hablo de que a la oficina ah es que sí vinieron a dejar a unos clientes ahí va para allá joven y no llegaba y no llegaba güey ni modo güey tuve que irme a la esquina del lote güey entre tres carros entre tres carros güey me agaché güey y tuve que cagar y y ahorita vemos que pedo ya güey me valió dije güey es esto me cago encima güey no güey tuve que cagar ahí la llanto como perro güey sabes que esas historias tristes güey y luego espérate güey por obra del destino hasta parece que estaba escrito güey al momento de hacer mi maleta la ropa limpia que me sobró siempre llevo ropa más que me sobró no la guardé ahí güey entonces la guardé en mi mochila que traía no la de documentar entonces güey ni modo güey con eso de que caí ahí me fui adentro del aeropuerto y ya me caí güey la ropa eso la terminé tirando güey pero ay cabrón esto nadie lo va a oír nunca güey estuvo de la verga eso fue este domingo estuvo de la verga no vuelvo a tomar café problemas de esos problemas hay que solucionar ay güey a mí me pasó algo parecido andaba haciendo unas fotos para iban a salir no me acuerdo en qué revista güey entonces me contrataron para hacer unas fotos a Ramberry güey y por Dr. Cos güey que es donde está como para que te des una idea en ese tiempo era tan potente la señal de Dr. Cos que mandaba internet tan potente la señal de Dr. Cos de qué hablas de internet porque el municipio de Dr. Cos el TEC de Monterrey tenía un programa que daba internet a las comunidades pero tenía una antena que mandaba de Dr. Cos a los alrededores entonces todo Dr. Cos güey tenía internet gratis güey súper rápido güey y ahora miente a Ramberry y algunos pueblitos alrededor llegaba el internet imagínate les mandaban 500 megabytes por así decirlo y a ellos les llegaban 100 güey o 50 y lo que nos decían en Dr. Cos que el problema que tenían es que la gente se salía de Dr. Cos güey y pues muchos todavía existía el modem güey entonces que decían que la velocidad estaban acostumbrados a un internet súper rápido pero bueno andamos ahí en el monte güey una carretera así pues ya te imaginas a una escuela rural güey íbamos así en la carretera tomamos las fotos y eran como dos horas y media de camino güey entonces de regreso güey llevábamos media hora en la nada en una brecha así y pues iba con todo el crew güey de grabación de filmación modelos no, no, no era más reporteros ok y pues el tech y así empezaron a dar ganas de ir al baño güey oye güey pues primero así como que podía apretar güey y podía controlarlo güey sí, hay un límite pero llegó un momento en que güey pues la gente iba puro así de que y te va pegando no, pues era pura terracería güey entonces iba a brinque y brinque entonces llegó un momento que me hice bolita güey y recargué la cabeza así como el vidrio güey como la película del Joker güey al final güey así que va a ser el vidrio recargadillo y nomás viendo para afuera güey como que ya no podía güey sudaba frío güey sí güey se siente engacho y íbamos a llegar a comer a Doctor Cos entonces donde llego me bajo así güey y llego al baño de hombres güey y estaba cerrado güey puta madre güey entonces me metí al de mujeres güey cerré la puerta y de que tocaba las puertas así estoy ocupado me metí güey un splash así escopeta güey homero simpson estornudo oye güey no pero güey se siente tan güey te sientes tan vulnerable te sientes tan vulnerable es bien denigrante tener que cagar en medio de la nada güey aparte güey estaba cagando con las piernas arriba porque yo dije no voy a entrar una y me vayan a decir algo entonces ya total acabé de ahí güey pero como que duró el efecto güey y luego me volvieron a dar así las ganas porque como que ya fue tanto aguantar que el estómago llegamos a una escuela pública donde decías híjole literal güey agarraba la pared así de tenido para no sentarme porque estaba súper cochino güey y donde me volteo madre güey no hay papel cabrón entonces güey me salí así como que con pompilla descubierta güey y pues buscando y pues agarré los papeles para secarte las manos güey como lija cabrón pero pues cumplió su cometido lo que sea güey yo hubiera dado lo que sea porque en ese lote de carros de national hubiera un papel güey le pedí una envoltura de papitas o algo no había nada güey tuve que aplicar así güey dije voy a hacerlo con toda fuerza para que salga lo más para allá posible no me ensucie y total aquí traigo mi ropa y ahorita me cambio en el aeropuerto y hacer lo más o sea traté de hacerlo lo más animal posible para que les digan no fue no fue el güey que dejó el carro un perro que andaba malo un perro que andaba malo este perro comió el lote güey ah 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 ah